Estamos disfrutando de un conciertazo de jazz Y tengo el gusto de que me comparto mesa con Chus Pazos Que es uno de los integrantes del trío de jazz que estamos escuchando Que ahora hemos dejado a otro batería maravilloso tocando Cuéntanos un poquito qué habéis hecho hoy Pues nada, ha sido un conciertito de jazz Estuvo tocando Javier Pereiro, la trompeta José Manuel Díaz, que está aquí de aquí al lado Y nada, luego el concierto acabó en una sesión así de tipo jazz session y tal La verdad es que da un poco de pena porque estamos aquí hablando Intentando hablar bajito Porque ellos siguen tocando Pero es que llevamos prácticamente Nosotros hemos llegado un poquitín tarde Ya llevamos como dos horas y media Y esto es una maravilla porque sois unos genios Tocáis, suena también como al principio Se os ve disfrutando El jazz es como un bálsamo, ¿no? Para los músicos Bueno, sí En cuanto al género, en cuanto al jazz ¿Tú crees realmente eso que dicen De que el jazz es un poco como el padre, ¿no? De la música moderna El padre del rock y del pop Sí, bueno La verdad que un poco Bueno, la música moderna se sienta como el jazz, ¿no? Pero tiene mucho que ver con la música clásica y todo eso Y bueno, lo bueno es que Ha existido hasta los días de hoy Porque ha convivido con todas las músicas que han pasado a su alrededor Con el rock, con el funk, con el latín Con todo, ¿no? Y luego, bueno Es una música que es muy cercana a la gente, ¿no? Porque tiene una parte de improvisación y demás Que influye mucho, ¿no? Nunca es igual, ¿no? Una improvisación dos veces igual Puede ser parecida, pero no igual, ¿no? Y bueno, es algo que se crea para la gente en el momento Y eso también es lo bueno que tiene, ¿no? Es una música viva La música viva Gracias.